Buenos días papás, a continuación os voy a explicar una actividad sencillita que os podéis confeccionar vosotros mismos en casa y que servirá a los niños para repasar la tabla numérica al igual que hacemos en clase es muy sencillito el material porque esto directamente lo podéis imprimir en un folio os voy a dar diferentes ideas de lo que podéis hacer con ello uno, por ejemplo le podéis dar la tabla numérica descolocada y ellos tienen que ir colocándolo uno al lado de otro de forma correcta dos, le podemos quitar uno de los números de la serie y ellos tienen que adivinar que número es el que falta tres, desordenamos un número cambiamos uno por el otro y ellos tendrán que adivinar que número es el que está cambiado de lugar y por último también podemos poner un número y ellos tendrán que ir adivinando que número va adelante y que número detrás todas estas actividades les servirán para recordar lo que hemos ido trabajando en clase y bueno pues todas las profes esperamos que os sea de utilidad muchas gracias papás